Hoy vitorianeando aquí en Portagrande hablamos de algo que ya está en boca de todos y más que lo va a estar en breve y también de muchas iniciativas que han ido surgiendo de una asociación que lleva ya dando pasos desde 2011 la Vitoria Gasteis Wine City de la que seguro que han oído hablar porque ya han hecho muchas cosas en este corto periodo de tiempo que llevan trabajando. Estamos con Javier Alejandre, muy buenas. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Aquí estamos en un fresco julio, no sé... Sí, bueno, no viene mal, pero es casi después de los calores que nos pasan. De algo de lo que vamos a hablar, de esa carrera de barricas inminente, igual esta temperatura también viene bien para que los rusos no pasen mucho calor. Para el esfuerzo que supone vendría mejor esta temperatura. Hablamos de ella, de la carrera de barricas, como les digo, que está a la vuelta de la esquina en menos de una semana en ese día de Santiago, ahí estará esa segunda edición, también de lo que ven sobre la mesa, que es esta bota verde, que es otra de las iniciativas lanzadas desde Wine City, y de muchas de las demás cosas que habéis estado haciendo, porque, como digo, no paráis. También estuvimos presentes en varios de esos ciclos de Copas Comunicantes, en la fiesta Wine Berría, que quería dar un poquito de protagonismo a ese vino de año de nuestra zona, de la río Jalavesa, del Valle de Ayala. Cuéntanos, ¿no paráis desde Wine City, Javier? Bueno, la verdad es que hemos tenido un año y medio que llevamos, digamos, como asociación constituida ya formalmente, llevamos un año y medio muy activo, con mucho trabajo, hemos hecho varios actos públicos, como decías, las Wine Sessions, que son unas charlas informales sobre el vino, hemos celebrado la Wine Berría, celebramos la segunda carrera de barricas, pero también hemos hecho otros trabajos que igual se ven menos, pero que estamos intentando que creen un pozo para que algún día, pues, logremos nuestro objetivo, que Vitoria sea una ciudad de vino, que se identifique como tal. Son actos más, como digo, más a largo plazo, más a medio plazo, pero que enseguida se van a empezar a ver, pues, veremos dentro de poco, pues, un mini congreso sobre innovación en el mundo enológico, muy interesante, con un formato muy nuevo, que no se ha visto todavía, esa es una de las acciones, seguiremos haciendo también las acciones populares, estamos trabajando también en una especie de norma, para que la hostelería y el mundo del vino se pongan de acuerdo, y se identifiquen y trabajen juntos, y los locales de hostelería de Vitoria y las bodegas de Rioja y de Chacolidayala, pues, tengan una forma de trabajar, digamos, que dignifique el producto y el trabajo. Sí, una especie de implantación de un sistema de calidad, ¿no?, así riguroso, para que, pues, haya una forma de trabajar concreta dentro de la hostelería, siempre lo relacionado con el vino. Para esto, para estar presentes también en la Feria de Ardo Araba, de una manera como muy peculiar, también muy vistosa, y para el resto de actividades en las que estáis trabajando, está bueno esta subvención que conocíamos hace poquitos días, que el Ayuntamiento ha destinado a Wine City, y que os va a permitir, por tanto, seguir preparando, pues, estas actividades para dinamizar, para... Exactamente, hace poco se ha publicado el Ayuntamiento, pero también tenemos firmados convenios, pues, con la Fundación Vital, con Diputación y con la Fundación ASI del Gobierno Vasco. Nuestra asociación es una asociación sin ánimo de lucro, y lo que hacemos con esos importes es directamente invertirlo en actividades de este tipo. Bueno, gracias a eso, pues, estamos pudiendo sobrevivir, e intentar dar la victoria a este carácter que queremos dar. Sí, hace poquito, una de las últimas actividades, esta de la que hablábamos, Guain Berría, pues, prácticamente una treintena de locales hosteleros, así de la zona centro, por Costas, Prado, bueno, por la cuesta, General Loma y por ahí, pues, estuvieron implicados, ¿no?, y los gastrovales también, en dar un poquito de protagonismo a ese vino de año, y, bueno, se implicaron también bodegas, hubo entrega de premios, hubo un acto ya importante en marzo. Es un buen ejemplo el que dices, en el que se ve, lo que más se ve quizás es el acto festivo, ¿no?, de, bueno, pues, el ambientazo que hubo por la calle, ¿no?, todos los bares llenos, etcétera, pero, sin embargo, eso lleva un trasfondo detrás, que es que, pues, bodegas que no tenían presencia en el centro de Vitoria, pues, ahora la tienen, ¿eh?, ahora pusimos en contacto a locales con bodegas para que iniciaran una relación comercial de la forma más sana y más independiente, y, bueno, ese trabajo está dando sus frutos, ¿no?, es un poco lo que decía, que, bueno, aunque se vea una parte quizás más festivalera de nuestra asociación, el trabajo que estamos haciendo es mucho más amplio. Sí, trabajo también en la sombra y mucho de estudio de mercado, por ejemplo, para estas iniciativas que ya hemos mencionado, como son el caso de la carrera de barricas o el de la bota, que ambas nacen un poco con el mismo espíritu, que al final es el de suplir algo que ya, pues, por diferentes motivos está prohibido, en el caso de la carrera de barricas, pues, suplía aquello de la carrera de burros, que está prohibida en la actualidad, la bota viene, pues, por el hecho de esa alternativa al vidrio, que, como saben, pues, va a estar prohibido en la Virgen Blanca este día del chupinazo, entonces, claro, hay que darle vuelta, ¿no?, a todas esas cosas para encontrar una solución y, además, una solución que implique al vino, que implique a la ciudadanía y que guste, como fue el caso en el caso de la carrera de barricas, está claro que tuvo su éxito y, de hecho, vais con la segunda edición, el año pasado se hacía con la victoria Rasatiak, esta cuadrilla de blusas, a ver este año que pasa, si revalidan el título o qué, pero, bueno, se lo van a tener que pelear mucho, porque me imagino que será, pues, como el año pasado, con esa prueba primero de pole position, ¿no?, para buscar un poco la... No, hemos cambiado el formato, ¿eh?, cuéntanos, entonces, ¿qué se van a encontrar? Sobre todo teniendo en cuenta las opiniones de los que participan. Claro, claro, es importante, ¿no?, era la primera toma de contacto para todos. Claro, el año pasado era la primera y, bueno, pues, había que ver cómo salía, salió muy bien, pero, bueno, sí tuvimos muchas aportaciones de blusas inescas que nos hicieron ciertas sugerencias y hemos cambiado. Sí, porque se apuntaron 25 parejas ya el año pasado que compitieron y, claro, ellos vieron en el terreno lo que ocurría, las normas que teníais impuestas, no dejar de tener contacto con la barrica y alguna que otra más, porque había jueces, que supongo que lo sabrá, que estaban ahí al quite, claro, ellos mismos os darían, como dices, pues, ideas para mejorarla o para cambiar un poco algunas de esas normas. ¿Y en qué va a consistir, entonces? Pues, mira, hemos cambiado, hemos quitado la ronda de clasificación, digamos, porque, bueno, pues, complicaba un poco el día, en cuanto a todos los actos que tienen los blusas inescas ese día, pues, era alargar mucho el evento y estar demasiado pendientes, quizás. Vamos a hacer la salida de otra manera, va a ser igualitaria también, no va a haber cuadrillas favorecidas, y cambiamos el recorrido un poquito, tienen la misma longitud, pero en vez de ir de la plaza de la Virgen Blanca hacia Postas, vamos hacia Mateo Moraza, hacia arriba. Es un poquito más de dificultad, hay un poco de subida. Por la zona de carretera donde va el autobús, digamos. Exactamente. Irían por ahí, más o menos desde el Musgo hasta Mateo Moraza. Y luego bajamos por la cuesta que se llamaba del Banco de España, ¿no? Sí. Y otra vez entramos a la plaza nueva. Entramos a la plaza de España, a la plaza nueva, y salimos. Y ahí será la salida y la llegada. En la plaza de España, propiamente, o sea, no en la Virgen Blanca, como el año pasado. No, este año será en la plaza de España. ¿Arranca también de ahí? También, también. Vale, o sea, que nacemos desde la plaza de España, subimos hacia Mateo Moraza, Eso es. Pues, bordeando el monumento, me imagino, ¿no? Sí, justo en el monumento, es donde se hace el giro, hacia arriba. Y ya hacia arriba, y volvemos a entrar en la plaza. Hay un poquito de cuesta arriba ahí, pero bueno, yo creo que irán bien almorzados y yo creo que subirán bien. Sí, la verdad es que, claro, contado puede parecer una cosa, pero el año pasado ya tenemos la experiencia de cómo acababan los blusas y acababan bastante extasiados, ¿eh? Fue más duro de lo que esperábamos. Pero se lo tomaron muy en serio, ¿eh? Sí, 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 la verdad es que daba gusto verlo y el esfuerzo que hacían, bueno, pues dio gusto, ¿eh? Sí. Este año lo que vamos a hacer para intentar suavizar un poquito esto es también, en vez de tres vueltas al recorrido, vamos a hacer cuatro. Bueno, mucho mejor. Pero por relevos. Ah, va a haber relevos cada vuelta. Exactamente. Vale, bueno, bien, entonces que se preparen solo para una vuelta las parejas. Bueno, entonces hay que preparar cuatro parejas, cada cuadrilla tiene que pensar en ocho participantes. Dos vueltas cada pareja, ¿eh? Ajá. Entonces por cada barrica participarán cuatro personas. Sí. En vez de cincuenta participantes vamos a tener cien, este año. Ajá. Bueno, pues todo esto, ¿para apuntarse en el mismo momento ahí en su inscripción? No, no, no. Las cuadrillas se apuntan a través de la comisión, ¿eh? Y ya creo que están apuntados veinticuatro, veinticuatro barricas ya tenemos llenas y, bueno, nos falta una. Bueno, pues aquí al martes me imagino que se llenará, porque los premios son, la verdad es que son apetecibles, ¿eh? Este año, quien pone, como sabéis, el primer premio, el premio estrella es la barrica llena de vino. Este año es Gorre Gusto, quien la ofrece, y da también decorada de una manera muy especial, para que sea una cosa llamativa y que en el paseo de los lusas, pues llame la atención. Ajá. Pero luego, aparte de eso, pues hay catas, hay fines de semana en Rioja, hay magnums, hay, bueno, hay muchos premios. Sí, sí, premios bastante exquisitos. 57 kilos creo que pesaba la del año pasado, la que había que empujar, por ahí va a andar también esta. Sí, son las mismas barricas, ¿eh? Vale, y luego imagínense, llena, pues tiene la cuadrilla vino, pues para, bueno, depende cómo se lo gestionen. Depende de la sed. Parte de la, de, por lo menos del día de Santiago, no sé si les llegará luego para, para fiestas alguna. Esto en cuanto a la carrera de barricas, que como decimos, es ya inminente el 25 de julio, el día de Santiago, los lusas van a tener esa, esa opción de correr la carrera de barricas en la segunda edición. Luego está la, la bota, aquí la vemos en, llena de agua por aquello del horario infantil, ya saben, ¿no? Y además algunos todavía, el vino no nos podemos permitir en algún momento, pero bueno, es bota la bota, no la tires, un juego de palabras, jugando un poco con el euskera, con el castellano. No tires la bota, reutilízala, de hecho es un utensilio reutilizable, reciclable, verde, para que conste un poco inacta, ¿no? El espíritu verde de nuestra ciudad y también, como antes decíamos, surge un poco como alternativa a algo que va a estar prohibido, ya lo saben, desde hace tiempo se estaba estudiando este tema. El vidrio, pues que tiene sus peligros, va a estar prohibido en la plaza de Lía del Chupinazo, en esta ocasión saltamos hasta agosto y ya cuando comienzan las fiestas de nuestra patrona. Y aquí va a estar presente la bota, ¿no? En eso estáis, porque Eroski la está vendiendo y bueno, parece que va a buen ritmo además. Sí, parece ser que sí, sí, sí. Llevábamos trabajando ya en dar una opción a la gente que acude al Chupinazo, en dar una opción sana y ecológica y sostenible. Y arraigada al vino a la vez, así que tenía que encajar dentro de nuestra filosofía, dentro de nuestra misión y bueno, pues dimos con esta bota. Es una bota, como dices, verde, es reutilizable y es reciclable. La idea, aunque esta está llena de agua, el otro día vimos a una niña que iba en la bici y ya la llevaba llena de zumo. Claro, oye, la puedes llenar de lo que quieras, eso es. Es un poco la idea, que esta bota vale para todo, o sea, vale para ir al monte o te vale para lo que quieras, para ir al polideportivo o para tal, ¿no? Su primer uso va a ser en el Chupinazo. El efecto, esperamos que sea lo más parecido posible a lo que era el efecto del vidrio, ¿no? Pero bueno, con la ventaja de que no habrá cortes y de que habrá mucha menos suciedad después. Celedón ya lleva su propia bota, ahora lo interesante es eso, que el resto de vitorianos también y de la gente que se acerque al Chupinazo, pues lleven esta otra, llena de líquido que les apetezca y bueno, pues con el mismo uso que se hace normalmente en la plaza. Exactamente. El que quieras, beberlo, tirarlo, bueno, luego ya va en cada uno lo que se hace con el interior de la bota. Sí me gustaría decirte que la bota en realidad no es que se venda. Sí, cierto, porque ese dinero va destinado a... Eso es, eso es. En Eroski se entrega la bota a cambio de un donativo de 50 céntimos. Eso es. Esos 50 céntimos van destinados al Instituto de la Vez de la Naturaleza para colaborar en los proyectos que llevan a cabo. Eso es, interesante que aparte del precio simbólico que se le ha puesto, 50 céntimos, además eso no es una venta al uso, sino que va destinado a ese fin interesante y relacionado también con la sostenibilidad, que es lo que busca también la bota, aparte de dar al color y alegría a ese día del Chupinazo. Se ha elaborado ya una tirada de unas 12.000 unidades, bueno, ahí está, como decimos en los establecimientos de Eroski, y pues para que la gente se haga con ellas y pongan ese colorido al día 4 de agosto. La bota, ya hemos hablado de la carrera, de barricas, bueno, pues todas las iniciativas en las que estáis inmersos, también hablabas de catas como premio para alguno de los ganadores de la barrica, pero también estáis pensando en preparar algunas catas, ¿no?, para el año que viene, no sé para qué fecha. Sí, sí, estamos, bueno, pues dentro de nuestro programa de actividades y de las posibilidades que tenemos, pues estamos manejando una serie de opciones, ¿eh?, como te he apuntado antes, pues estamos dándole vueltas a un congreso con un formato muy innovador, como digo, no va a ser un congreso al uso, sino que es un congreso muy especial para que de ahí salga algo, ¿no?, no se trata de traer aquí unas personalidades y que de ahí en una charla así se vaya, ¿no?, Ya, que tenga algo más de pozo, ¿no?, hablando en términos... Tenemos que ser una semilla para algo, ¿eh?, sí. Tendremos también una participación en la época, en la de Ardo Grava, ¿no?, pues colaboraremos con ellos, pues, bueno, estamos dándole vueltas, ya se ha publicado algo ya, en cuanto a hacer una performance con barricas, vamos a llamarle así, ¿eh?, estamos dando vueltas... Estabas un poco en forma de arco, algo así he leído, ¿no?, bueno, pero habrá que... Sí, estamos dando vueltas para terminar de pergeñar, ¿no? Pues vais a estar presentes, por lo tanto, en muchos momentos del año, ahí va a estar Wine City, y nada, te agradecemos que hayas venido a contarnoslo, Javier. Gracias a vosotros. Nosotros invitamos a los blusas a que, ya saben, se hagan con esa última barrica que queda libre para participar en la carrera del 25, que es lo más inminente, las botas están a su disposición también para la festividad que enseguida llega, el 4 de agosto, y nada, y el resto del año, pues sabremos de vosotros. Exactamente, estaremos... Y invitamos a la gente a que, bueno, si no, visite vuestra página web y sepa en lo que estáis trabajando. Eso es, eso es, muy bien. Muchas gracias, Javier. Gracias a vosotros. Y nosotros seguimos aquí, vitorianeando.